Y no se lo quiero dar, que como tú le dejare ojo, no me puedo sujetar, no me puedo sujetar, a Leo me pide el cuerpo. Y que como tú le dejare ojo, no me pedo, no me puedo sujetar, no me puedo sujetar, no me puedo sujetar, no me puedo sujetar, no me puedo sujetar. ¡Aleluya! Echando surcos derechos, amor mío sí bajará, echando surcos derechos, que también la buena moza se fijan en los barbechos, se fijan en los barbechos, amor mío sí bajará. Y con ella mortura, y con ella mortura, me contesté con aire, y me hiciste en la cura, y me descojaba de noche, y me descojaba de noche, y con ella mortura. Música 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 Música